El gobernador Omar Gutiérrez expuso en la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas que se desarrolló en la ciudad de San Carlos de Bariloche, bajo la consigna Argentina, la necesidad de consensos de largo plazo. Vaca muerta es un factor decisivo para resolver de cuajo y de raíz los problemas cíclicos y recurrentes macroeconómicos que tiene el país. Pero hay que seguir sembrando para seguir cosechando. Recién empezamos. Lo que se nos plantea para adelante ya es una inserción y una participación mucho más decisiva y fuerte para acompañar el desarrollo macroeconómico del país, para fortalecer las arcas del Banco Central, para generar la energía a precios competitivos para que los distintos sectores de la economía puedan tener mayor competitividad, para poder llegar al 50% de los domicilios que en el país no tienen gas, para poder dar un salto cualitativo y darle dimensión al desarrollo del gas. Para la industria y para la exportación.